5 celebridades sorprendentes que tuvieron hijos a través de un vientre de alquiler. Después de meses de especulación, Kim Kardashian y Kanye West anunciaron recientemente que están esperando a su tercer hijo a través de un sustituto gestacional. Y mientras todo el bullicio que rodea la situación sugeriría que son las primeras celebridades que tienen hijos con este método, eso está lejos de ser cierto. De hecho, se están uniendo bastante al club de otros padres famosos que han tenido uno o más hijos a través de suplentes. Hemos redondeado 5 de nuestras celebridades favoritas que han ido por esta ruta, y algunos de ellos sin duda les sorprenderá. Número 5. Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris se convirtió en padre de los gemelos Harper y Gideon en 2010. Cuando él y su esposo David Burka tomaron la decisión de expandir su familia, decidieron donar esperma para crear dos embriones separados para el sustituto de llevar. También hicieron la elección de no descubrir qué gemelo es biológicamente suyo. A medida que los gemelos han crecido y desarrollado sus propias personalidades únicas, el actor y el chef han desarrollado sus propias teorías personales sobre qué gemelo es qué, manteniendo el hecho de que están más allá agradecidos por el don de la subrogación y la única manera que les permitió tener una familia propia. Número 4. Elton John. El cantante Elton John y su esposo David Furnish son los padres orgullosos de los hijos Elija y Sachari. Ambos niños nacieron a través del mismo vientre alquilado y tienen el mismo donante de óvulos. Y, al igual que Neil Patrick Harris y David Burka, ningún padre sabe quién es el padre biológico de cualquiera de los dos hijos. Pero ambos están muy seguros de su amor por sus hijos y el sustituto que los llevó. En una entrevista con People Magazine, Elton John dijo que el sustituto es una mujer maravillosa, amable y cariñosa, y piensa en ella como parte de nuestra familia. En un dulce movimiento, el cantante Tini Danza también reveló que ellos mantuvo un libro de recuerdos para los dos chicos con todos los escáneros, correos electrónicos con el sustituto y momentos clave de la maternidad de alquiler. Número 3 Dennis White. El famoso galán de los años 90 Dennis White es otra celebridad que tiene múltiples hijos a través de un sustituto gestacional. A finales de los años 80, dio la bienvenida al hijo mayor Jack con la reina Meg Rian, pero no fue hasta 2007 que expandió a su familia con la ayuda de un sustituto. En ese momento, White fue recasado con la ahora esposa Kimberly, y el dúo tomó la decisión de tener un por medio de un vientre de alquiler a sus hijos. En un giro espeluznante de los acontecimientos, los gemelos, Thomas Bonnet y Zoe Grasse, recibieron accidentalmente una sobredosis masiva de heparina, y pasaron días luchando por sus vidas en un hospital de Los Ángeles. En lo que White describió como el momento más aterrador de nuestras vidas. Hoy, el hermano y la hermana están felices, sanos y prósperos, demostrando que, afortunadamente, no había efectos residuales de la pesadilla médica. Número 2 Jordana Brewster. Jordana Brewster, de fama rápida y furiosa. Tiene dos hijos, Julian y Rowan, con su esposo en uniform, que nacieron ambos a través de un sustituto gestacional. Brewster ha sido más abierta que casi cualquier otra celebridad sobre su decisión de usar un sustituto diciendo, realmente no tuve la opción, ya que era obvio que no podía quedar embarazada. Para mí no fue una elección. Necesitaba usar un sustituto. Pero no me sentía juzgado. Es más como si me sentía incómoda. Ella continuó diciendo, A veces me siento un poco a la izquierda cuando otras mamás hablan de cómo era su experiencia de nacimiento, y siento la pérdida de no haber llevado o haber sido capaz de llevar. Nos encanta lo abiertamente agradecida que está por el regalo de su sustituto, mientras que no el azúcar de recubrimiento de algunos de los momentos más difíciles. Este famoso definitivamente tenía una situación familiar muy poco tradicional. Sus dos hijos mayores, Prince y Paris, nacieron de Debbie y Rowan. La pareja se casó por un tiempo corto, pero siempre se ha aceptado públicamente que su arreglo era menos de amor y más de tener hijos. Cuando la pareja se divorció, Rowan renunció a todos sus derechos paternales, testificando en la corte que ella, lo hizo para que él se convirtiera en un padre, no para mí para convertirme en una madre. Así que no fue ninguna sorpresa cuando Jackson dio la bienvenida a un tercer niño. Manta hijo que tuvo en un vientre alquilado. Hoy en día, el joven de 15 años ha cambiado su nombre a Big y permanece bajo la custodia de la abuela Katerine Jackson, y el tío TJ Jackson y según se informa luchan más que cualquiera de sus hermanos con el fallecimiento de su padre. Amigos hasta aquí el video de hoy, si les gustó suscríbanse. Denle like y si llega a los 200 hago una segunda parte. Si quieres salir en mi próximo video déjame un comentario. ¡Gracias!